Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La humildad es aquella virtud que te permite ser libre Te permite acercarte a tu verdadero ser A tus debilidades A tus miedos A tus angustias Inclusive a todo aquello que consideramos placentero Pero que en realidad sabemos que tiene límites La humildad es aquello que te permite reconocer y aceptar De que detrás de toda libertad Siempre va a existir una responsabilidad La humildad es aquello que no nos permite dejarnos caer en círculos viciosos De confort y nocivos La humildad cuando la experimentamos y en realidad la aceptamos Nos da la capacidad de discernir sobre todo nuestro ser espiritual Mental y físico Te invito a que hagas un alto en el camino y reflexión Sobre en realidad soy libre La humildad hasta donde me ha permitido llegar O por falta de la misma que he podido perder Cuántas veces nos hemos encontrado esclavos de la soberbia Los estereotipos y la moda En realidad hay humildad en tu corazón La Sallista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal La Sallista sigue conectado con la Ola 40 La Sallista sigue conectado con la Ola 40